Música Música Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Y se agita la pasión que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Y parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Me siento desangrar Sin poder conversar Música Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcha Yo de aquí Para no vernos más Total 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 que más me da Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí, de rojo cardesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo... Te amo Yo 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 te amo Y yo te amo 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 Yo te amo